Hola, ¿cómo están? Oigan, voy llegando aquí a Villa Hidalgo porque Villa Hidalgo está de moda y vengo rapidísimo, así que me vine hasta el autobús y voy descubriendo que justamente a un costado de la central camionera está ese centro comercial Villa del Sol, así que acompáñenme a ver todo lo que voy a encontrar. Y lo que me encanta de los centros comerciales es que es mucho más económico porque aquí puedes encontrar de todo tipo, estoy viendo que hay ropa para dama, para caballero, ahorita justamente estoy buscando una tienda de niños porque vengo a comprar ya un regalo para mi sobrino y creo que ya encontré una, sí, ya, vi con esa tienda. Ando buscando justamente un chalequito para mi sobrina que se lo voy a regalar y ya lo encontré, vean. Es que saben que es lo que me gusta de aquí de cuando vengo a Villa Hidalgo, que hay ropa que no en todos lados te lo vas a encontrar, aparte el acabado y el precio, ni hablamos, ¿eh? Muchas gracias. Oigan, ya llevo el regalo de mi sobrina, pero ahora voy a conseguir más cosas porque, bueno, aprovechar la vuelta aquí en Villa Hidalgo y la ventaja de este centro comercial Villa del Sol es que en este lugar encuentras todo, así que voy a seguir buscando. Acabo de descubrir un lugar que me encanta y yo sé que ustedes también, es que están las pijamas de todos colores, sabores. Hasta para mí encontré un mameluco y está difícil, ¿eh? Que encuentre un mameluco para mí. Y aquí ya lo encontré, me encanta. Sí, muchas gracias. De nada. De nada. Gracias. Oigan, vean lo práctico que es cuando vienes a un centro comercial aquí en Villa del Sol, porque en ese centro comercial encuentras de todo y la verdad es que tengo el tiempo medido y voy muy bien en todo lo que estoy comprando. Algo que es muy significativo de aquí de Villa Hidalgo es el tejido de punto y en este lugar son especialistas en tener las mejores prendas de ese tejido. Algo que me encanta del centro comercial Villa del Sol, que se me hace lo más práctico, porque aquí también vamos a poder encontrar ropa para caballero y vean lo que me acabo de encontrar. Estos blazers están de lo más cómodos y aparte súper combinables. Estoy viendo que aparte que está el blazer, también están las camisas. Aquí encuentras de todo. Oigan, en esta tienda de mis favoritas, y es que aquí van a poder encontrar toda la chamarra, yo estaba buscando, estaba buscando una chamarra de ese estilo, no saben lo que he batallado para encontrarla y ya por fin la encontré. Me encanta porque aparte, el problema es que ya me quiero llevar de todos los colores, hay chalecos, sudaderas. Ay, vean estas también padrísimas. Me encantan. Oigan, pues ya me llevé puesta mi chamarra. ¿Qué tal? Está padrísima. Oigan, vean todo lo que llevo, como lo que voy comprando, y aparte en el menor tiempo, les digo que por eso me encanta venir a los centros comerciales, porque vas a poder encontrar de todo. Pero estoy caminando y que estás comprando y además ya me dio hambre. ¿Y qué creen? Aquí también hay un lugar para comer. Ensalada de pollo. Ay, muchas gracias. Ay, delicioso, muchas gracias. Oigan, pues ya me trajeron mi ensalada de pollo y mi torta ahogada. Ya sí tenía mucha hambre y es que por eso me encanta ese centro comercial Villa del Sol, porque menos de una hora es de todas las compras, hasta voy a comer. Y lo mejor de todo es que a un costado tengo la central camionera para regresarme a Aguascalientes. La verdad es que es lo más práctico. Ya no sé, cuando vengas a Villa Hidalgo, ven al centro comercial Villa del Sol, te lo recomiendo. Vas a encontrar de todo porque recuerda que Villa Hidalgo está de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!